Muy feliz, sonrisa de oreja a oreja. Llevo creo 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia. Van a tener un jugador que se lo va a dejar todo y que va a intentar hacer todo lo posible para que estén orgullosos de este jugador, de este nuevo número 8 y que ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas. Le doy muchísimo que sea en mi vida profesional porque es aquí con él, con el atleti, que viví mis mejores momentos a nivel profesional y también vida privada porque siempre ha sido un apoyo enorme para mí, para mi familia.